A ver, ¿qué tenemos esta noche? ¿Cómo estás, Amar? ¿Qué tal, Gregorio? Este domingo arranca el séptimo concurso internacional de Piano 2018, donde talentos de diversas partes del mundo participarán en la competencia que se realizará en nuestra localidad. El programa del certamen constará de tres fases, inauguración, eliminatorias en las instalaciones de la Escuela Superior de Música y Danza y, por último, el concierto de finalistas y premiación este domingo 4 de noviembre en el Auditorio San Pedro. Para este concurso, yo lo que voy a implantar, que lo hacen también otros concursos, es el premio del público. Entonces, poner una ámfora para que mientras nosotros deliberamos quiénes son los ganadores, quiénes primero son el tercero, el público ponga en una ámfora a quien prefiere y damos el premio del público.